Y ahora, el editorial con Glad Chartoesta. Siete y cinco minutos de la mañana. Vamos a dejar para un ratito algunos audios que se han difundido el día de ayer y de las reporteros. Sigue difundiendo audios debidamente contextualizados que dan cuenta de los enlazados que estaban distintos actores y que procuraban sacar adelante y mantener una red claramente de corrupción. Los tentáculos de este llegaron a distintos sectores y hoy día vamos a escuchar un audio que fue difundido ayer en Cuarto Poder en alianza con Guidel y reporteros que muestra en su real dimensión la manera como Guido Águila, este personaje del cual habíamos ya nosotros hablado en varias oportunidades antes de que lo eligiera miembro del Consejo de la Magistratura ya nos llamaba la atención su comportamiento, su inescrupuloso accionar y sin duda su falta de capacidad y que considerados no tendía reunidas las cualidades para llegar a ser miembro del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, ahora sabemos por qué y cómo llegó a hacerlo. ¿Para qué? Para hacer actos ilegales. Actos que claramente desde mi punto de vista pueden configurar como de corrupción y para fortalecer y asentar y con eso solidificar la red de corrupción que estaba instalada en el Poder Judicial del cual claramente él parecía ser parte. Hay una frase muy interesante en los dichos de Walter Ríos que es este presidente de la Corte Superior de Lima que era como el principal promotor de esta red cuando habla con Guido Águila dice tenemos que llegar hasta el cielo y para eso Guido Águila se ofrece a incorporar a más amigos al grupo para seguramente caminar en esa ilegal construcción de esta red. Eso lo vamos a escuchar en un ratito. Hay otros audios también que se han difundido el día de ayer. Se han establecido una alianza, varios medios de comunicación, La República, Ojo Público, Convoca y Huayca para difundir los audios que han mencionado ellos les han llegado en los últimos días y seguramente en el transcurrir de los siguientes días van a seguir difundiendo información. Han dado cuenta de temas vinculados al presidente de la Corte Superior de Lima Sur el señor Marco Serna que se ha visto en la obligación de renunciar a la presidencia de Lima Sur después de que claramente está inmerso en un acto que es un tráfico de influencia, no solo un problema ético donde habla con César de Rosa Paniachi para colocar dentro de los juzgados que están a su cargo a una persona de confianza de quien resulta ser un todopoderoso y que era el principal mandante de esta red de corrupción que todos estamos ahora apreciando. Marco Serna ha dicho que esto es un problema ético es un problema legal, señor Marco Serna. Yo conozco a Marco Serna y me apena muchísimo y me indigna también que haya estado metido en un asunto de esta naturaleza y que haya sido partícipe de estas relaciones. Seguramente lo que se ha conocido es solo el inicio de algo más que se puede venir porque la fluidez y la manera como se relaciona con el doctor Zapariachi daría la impresión de que puede llegar a más. Esto lo digo lamentablemente porque es un juez que cumplió un papel muy importante en la sala penal nacional y que finalmente ha terminado inmerso en este tipo de actos claramente ilegales. Desde mi punto de vista, no solo debe renunciar a la Corte Superior del Cono Sur o de Lima Sur sino a la magistratura porque no se puede permitir que jueces que caen en este tipo de situaciones puedan seguir administrando justicia. Pero de eso voy a hablar más adelante. Para mí la noticia más importante son las 7 y 9 minutos de la mañana siendo esto muy importante es lo que sacó Hildebrand en sus 13 el día viernes. Yo solo tuve la posibilidad de reseñarlo aquí ese día cuando me llegó este semanario que ustedes tienen que leer con mucha atención pero ya lo leí con más detenimiento y con más calma como hago siempre con Hildebrand en sus 13 y me encontré con una serie de detalles que claro, han puesto incómodo y mal humor a Alan García al amigo de por lo menos tres o cuatro fiscales supremos hoy día que están soportando al señor Gonzalo Chávarri en la Fiscalía de la Nación y que él siente que ahí no va a pasar nada operado por sus amigos amigos que algunos participaron del sistema de justicia un plan de salvataje y un plan de impunidad a favor de Alan García está corriendo se está cocinando a fuego lento y este escenario de desorden este escenario de confrontación interna en el Ministerio Público y el predominio de cuatro fiscales supremos que lo que van a hacer es a toda fuego digamos a toda fuerza van a mantener a Chávarri como fiscal de la Nación parecería son parte de ello también y qué cosa es lo que ha dicho Hildebrand en sus 13 el día viernes son las 7 y 10 minutos ya de la mañana que Miguel Ángel Navarro él fue asesor en el gobierno de Alan García muy cercano a Jorge Cuba Hidalgo Jorge Cuba Hidalgo recuerden ustedes fue viceministro de comunicaciones en la época en que Enrique Cornejo y candidato a la Municipal de Lima era ministro y lo curioso es que Jorge Cuba era ministro de comunicaciones pero sin embargo se dedicó a temas vinculados a transportes porque tenía seguramente el aval y el impulso de alguien que podía estar no solo a la par del ministro Cornejo sino probablemente por encima que lo puso ad hoc ahí porque el presidente García y eso lo cuenta Miguel Ángel Navarro estaba obsesionado con que saliera lo del tren el tren eléctrico o el metro de Lima de todas maneras en el marco de su segundo gobierno este que terminó hace algunos años y por eso movía cielo y tierra para conseguir ese propósito pero sin embargo este señor Navarro no solo habla de esa voluntad expresa de Alan García sino de lo que puede ser la pista a seguir para identificar si la plata que se encontró en Andorra y que estaba claramente destinada a pago de coimas o que era pago de coimas le pertenecía o no a los titulares de la cuenta o era el guardado de alguien que garantizaba el funcionamiento de esta red delincuencial para favorecer algunos intereses y en eso este señor Miguel Ángel Navarro dice que habría que indagar al propio Alan García y a quien entonces era su pareja y voy a dar a conocer los dichos no dichos que los dio simplemente para satisfacer los intereses de alguno que quería o se interesaba por el caso no esto es lo que le dijo en sus declaraciones a la fiscal anticorrupción Gladys Rojas a las cuales dice Hildebrand en sus 13 ha tenido acceso Navarro le está detenido solamente para que ustedes dicen estoy leyendo Hildebrand en sus 13 en el penal Piedras Gordas de Ancón desde enero del año pasado es un testigo clave en este caso de mega corrupción fue hombre con confianza y testaferro confeso del ex ministro de comunicaciones del gobierno europeista Jorge Cuba Hidalgo a quien Odebrecht depositó escuchen más de 6 millones de dólares en la banca privada Andorra Navarro ha pedido de Cuba creó la offshore panameña Juleson International para recibir parte de los sobornos que la constructora pagó por el metro de Lima que cosa es lo que ha dicho este señor Navarro dice en sus ocasiones a la fiscal Gladys Rojas Navarro revela la presunta cercanía entre el hombre que gestionó el pago de las coimas de Odebrecht y Alan García y asegura incluso que la pareja del expresidente a Roxanne Chesman era comadre de Jorge Cuba escuchen ustedes lo que dijo para mí esta es la noticia principal noticia que por cierto usted no va a encontrar en los principales diarios en portada como merecería ser porque hay una imputación directa de alguien que se está acogiendo no a una colaboración eficaz sino a una convención sincera y que lo que está proponiendo lo que está planteando es un marco de investigación para llegar al verdadero patrón del mal al verdadero jefe de la banda y no solamente al pejerrey que se ha ido pescando en esta faena que donde Hamilton Castro parecería no ha estado muy atento pero qué cosa es lo que ha dicho Navarro ante una fiscal Enrique Cornejo Ramírez no llevó a Jorge Cuba Hidalgo dice al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como tampoco lo hizo Osvaldo Plasencia que fue asesor presidencial supongo que fue su comadre la pareja de Alan García Pérez a pedido de Jorge Cuba manifestó Navarro a la fiscal Rojas Navarro revela que Cuba fue el encargado de acelerar el proyecto por expresa decisión de García y lo perfila como el hombro operativo del presidente en las obras del tren eléctrico por encima del entonces titular de transportes Enrique Cornejo dice en el año 2008 se estaba dando la licitación del tren eléctrico y en ese momento el presidente de la República Alan García estaba preocupado porque no hubo postores pues había muchos riesgos en la concesión en esas circunstancias Osvaldo Plasencia quien era asesor de Palacio coordinaba con Jorge Luis Cuba y le pedía consejo a Edwin Lullo debido a la experiencia que Jorge Cuba le reconocía en el tema de este transporte a dicho Navarro Lullo también está preso acusado por recibir coimas de Odebrecht dice el tiempo transcurría y según el testigo García no ocultaba su nerviosismo para que se ejecutara rápidamente la concesión por la que Odebrecht pagaría cutras millonarias escuchen lo que dice Navarro Alan García estaba furioso porque ese proyecto tenía que terminarlo en su mandato si no nadie lo continuaría llame Enrique Cornejo Ramírez para que proponga soluciones luego de eso aparece más seguido Osvaldo Valencia y el arquitecto Juan Valdivia en la oficina de Jorge Cuba Hidalgo para el tema del tren esto ha contado Navarro a la fiscalía según el testigo dice lo más importante para la García era inaugurar esto antes del 28 de julio las coordinaciones impuestas por el presidente hicieron técnicamente imposible que se pudiera sacar adelante con las empresas que en ese momento estaban boceadas para hacerlo salvo Odebrecht que ésta sí podía participar en la licitación pública fue en suma un concurso a la medida de los brasileños es decir Alan García quería que salga como dé lugar no había postores que garantizaran que se hicieran el tiempo que él quería y la única que se ofreció fue Odebrecht y Alan García inmediatamente chapó esa flor dice en ese momento dice Navarro Osvaldo Plasense Jorge Cuba ya tenían claro que se debía licitar la obra civil junto con la electromagnética y la reparación de los trenes existentes el problema era que técnicamente no se podía hacer en el tiempo que pedía Alan García dice entonces Jorge Cuba les dijo nos interesa que todo se termine en 18 meses ¿pueden hacerlo? la pebería dijo que era imposible en ese momento se levantó Carlos Nostre de Odebrecht y dijo que ellos podían hacerlo en ese tiempo es decir reunió a todos los postores a todos los constructores y le dijo quiero que se haga de todas maneras y Odebrecht le dijo nosotros podemos presidente y finalmente ellos terminaron haciendo ese proyecto y ese acto seguido Cuba se dirigió a Palacio de Gobierno para explicarle personalmente a Alan García cómo se iba a realizar la operación y yo esperé dice Navarro en el auto afuera de Palacio con el chofer durante las horas que duró su reunión en dicha reunión Jorge Cuba explicó los riesgos políticos de volver a dejar una obra inservible Jorge Cuba me contó dice Navarro que Alan García en ese momento llamó a Francia a ingenieros expertos en trenes les explicó el problema y estos le dijeron que la mejor alternativa era hacer la obra civil y la electromecánica juntas esto dijo el testigo antifiscal anticorrupción Navarro dice que ese encuentro en Palacio de Gobierno empoderó a Cuba y lo convirtió en el hombre de confianza de Alan García la escena que a continuación narra el testigo parece extraída del libro escuchen ustedes esto del padrino de Mario Puzo dice Alan García cogió una bandeja la puso delante de los dos Enrique Cornejo y Jorge Cuba y les pidió que pongan su cabeza en ella les preguntó si los dos le daban su cabeza para que confíe que podían hacer la obra en el tiempo ofrecido esto lo dijo Navarro los dos dijeron que sí pero necesitarían el empoderamiento y un tiempo para plantearle la mejor manera de realizar el proceso García les dio unos días para que presente un cronograma de trabajo y lo que necesitasen durante el proceso y eso precisamente fue lo que hizo Cuba esta declaración ha hecho que Alan García salte hasta el techo el fin de semana y mande otra vez un tweet diciendo que es una cosa que no tiene asidero que él no se vende que él no cobró nada pero aquí hay una pista muy seria que puede llegar a que creo yo porque este señor Navarro no era cualquiera de hecho él ha admitido que era testaferro de Cuba era parte de este elenco de corrupción que acompañó Alan García en su segundo periodo y que ahora está por la situación difícil que está pasando dispuesto a contar absolutamente todo esta me parece que es la principal información que usted no va a ver en los periódicos en portada porque ya sabe usted que A.G.E. es cosa seria A.G.E. es un personaje que así nomás no se toca no se toca en la prensa no se toca en otras instancias en la fiscalía juega de local siempre y en el poder judicial está a punto si no se hace nada significativo de tener la cereza puesta en la torta porque alguien muy cercano puede terminar a fin de año elegido como presidente del poder judicial así es como Alan García por lo general sale bien librado más que por tener la razón a veces por las cercanías y los amigos que puede su partido tener alguna de estas instancias eso es lo que me parece debería ser muy muy tomado en cuenta no solo en las investigaciones sino en la cobertura que se le da en los medios de comunicación ahora son las 7 y 20 minutos de la mañana tengo un tiempo corto ha habido varios audios el día de ayer no sé si tenemos este que me parece que es el más significativo hay dos que son significativos uno que publicó hoy en el reporteros en la tarde del día de ayer y que muestra el vínculo de Inostroza Pariachi con Juan Sotomayor y con el partido que este representa en el Callao el partido de Sotomayor es ¿cómo se llama? ¿Vamos Perú? ¿Vamos Perú? ¿Vamos Perú? ¿Vamos Perú? creo que se llama bueno el partido de Juan Sotomayor porque hay un personaje que le pide Gutiérrez Pebe que era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura pueda Inostroza Pariachi apuntalar para que lo incorpore al partido de Juan Sotomayor para que este pueda ser candidato cosa que después se ha materializado pero resulta que hay una conversación que se difunde el día de ayer que confirma ese vínculo político y que hace de Juan Sotomayor una persona muy cercana a Inostroza Pariachi como alguien que por cierto parecería estaba muy interesado en mantener esa relación porque el propio Inostroza Pariachi ayer cuando Juan Sotomayor le devuelve la llamada dice discúlpame Juancito parece que se me ha marcado no se me ha apretado el botón y te he llamado no te preocupes aquí estamos para servirte hay un vínculo entonces entre los jueces del Callao en la época de Inostroza y seguramente los que posteriormente se quedaron a reemplazarlo con lo que ha terminado siendo hace bastante tiempo ya una organización política en el Callao que está muy vinculada a asuntos bien extraños que más bien lejos de hablar de política hablan de criminalidad o hablan de sicariato o hablan de narcotráfico o hablan de otro tipo de actos totalmente irregulares y claramente ilícitos por cierto todo eso ha sido parte de la garantía de impunidad de muchos de estos personajes políticos que teniendo alguien como Jesús Apariachi claro sentían la comodidad de que en el sistema de justicia no les iba a pasar absolutamente nada pero solamente me va a quedar tiempo para poder pasar el audio de otra conversación que se difundió el día de ayer cuando Guido Águila son dos conversaciones Guido Águila llama a Walter Ríos no es cierto o a Inostro Zapariachi a Inostro Zapariachi para decir que él intermedie para que una familiar de él de Guido Águila el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura que nunca debió llegar así yo me acuerdo cuando Guido Águila nosotros tachamos su candidatura a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura porque ya veíamos que tenía estos vínculos nos parecía que era una persona inescrupulosa él nos fue a buscar conversó conmigo me fue a buscar y me dijo señor Bratzel yo le pido por favor que usted nos dé la oportunidad de llegar al Consejo la Magistratura para demostrar que somos personas pros y que vamos a luchar contra la corrupción porque nuestra trayectoria nos indica que esa es la tarea que nos han encomendado nuestros colegas y no sé qué y miren ustedes para qué llegó este va a tener que estar preso en algún momento porque todas las cosas que hizo nosotros denotan un escale de valores por supuesto que no es la mayoría de los peruanos y peruanas sino su claro vínculo con estas redes de corrupción que hoy día por cierto se están develando en la dimensión que corresponde vamos a escuchar son dos conversaciones una cuando Guido Águila habla con Inostrosa Pariachi ¿no? si lo tenemos vamos a escuchar estas conversaciones Guido Águila es presidente de la Consejo de la Magistratura que habla con César Inostrosa Pariachi y en otra conversación habla con Inostrosa Pariachi pero inmediatamente Inostrosa Pariachi le pasa con Walter Ríos y qué cosa estaba pidiendo Águila con una sinvergoncería propia de gente inescrupulosa que le coloque a una familiar a trabajar en la corte del Callao o ese es el ofrecimiento que le hacen desde el Callao y el por supuesto asiente la familiar o la persona que era familiar o cercana a Guido Águila hoy está detenida también por ser parte de esta red de corrupción y ella ha dicho que es honesta que no pasa nada que ella hacía bien su trabajo pero en fin el origen del mismo es el que se explica a través de estas conversaciones vamos a escuchar estos audios César ¿cómo estás? Sí, hola hermano ¿qué tal hermano? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? igualmente extrañado no te preocupare no hermano tú no yo siempre soy amigo así no sea presidente siempre soy amigo gracias hermano gracias quería hacerte una consulta dime Verónica ¿le interesará a la administración del Callao? a la administración preparando la Suprema justamente justamente me habló de eso necesitar pero yo voy a estar con Walter por favor hermano por favor ya listo yo quedo atento te agradezco hermano un abrazo le digo que César y nuestro Zapariachi se cita para sus amigos más íntimos o sea Guido Aguilar era amigo de César y nuestro Zapariachi le dice amigo le dice yo soy tu amigo ¿no? te estoy extrañando y yo soy tu amigo así no seas presidente del consejo de la magistratura ese tipo amigo soy yo le dice siempre voy a ser tu amigo le dice Verónica ¿tú crees que está interesada de irse a trabajar a la administración del Callao? porque a la administradora me la he traído acá a la Corte Suprema y él le dice claro que sí pues bueno para operativizar eso le dice en una hora voy a estar con Walter Ríos presidente de la Corte Superior del Callao y claro efectivamente después vuelven a conversar y escuchen ustedes la podredumbre de esta gente miserable que la verdad ha venido traficando con esto para ese día hace bastante tiempo vamos a escuchar esta segunda conversación hermano ¿cómo estás? sí ay disculpo que te llame no no hermano sino que estaba estaba haciendo deporte por eso no dejé el celular dime hermano hermanito dice que no hay Verónica habla con él lunes perfecto para mí porque parece que la valla es alta pero ojalá tenga los requisitos acá está el campeonato listo ya está felicitaciones un abrazo para ti para Walter gracias chao chao un ratito un ratito no cuelgue no cuelgue no cuelgue no cuelgue no cuelgue hola hermano que un saludarte hola Walter habla ¿cómo estás? hola Waltercito ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿todo bien? sí hermano estamos en la casa con cecita la casa en los tigueros ojalá se pueda dar no te preocupes hermano ya estoy haciendo las consultas legales lo único que sí te voy a pedir que la amiga convierte conmigo unos 10-15 minutos si no es el lunes el miércoles para darle ciertas pautas de cómo es el trabajo ¿ya hermano? listo hermano ya te agradezco lo que yo quiero porque ahí es un mira en este rush final tenemos que llegar hasta el cielo y sobre todo prepararnos para el año siguiente para que un amigo ya Waltercito ya manito ya trotos ya y nosotros nosotros vemos que se siga incrementando gente del grupo un abrazo ya saludos a tu hermano a tu esposo a todos ya hermano gracias miren en manos de quien ha estado el Consejo Nacional de la Magistratura este Guido Águila o Aguila Guido Águila es un personaje que siempre a mí me llamó a la sospecha y a muchos pero sin embargo estaba tan tan amarrado con distintos sectores que fue muy difícil pues que pudieran sacarlo del cargo habiendo motivos hace bastante tiempo ya y sus amistades no están solo en el Callao sino estaban también en el Congreso de la República donde tuvo una defensa cerrada de algunos parlamentarios entre ellos el propio Héctor B. Cerril y también Mauricio Mulder en su momento ahora entendemos por qué pero la familiaridad con la que habla con Walter Ríos le dice proto le dice amigo le dice waltercito y Walter Ríos que hoy está preso por ser parte de esta corrupción cabecilla de esta organización delincuencial le dice en este horror final tenemos que llegar hasta el cielo y Ido Águila le dice sí, sí claro de todas maneras y le dice porque tenemos que asegurar el próximo año de poner al hombre que siga esta misma dirección y le dice claro que sí y vamos a seguir trabajando para incorporar más gente al grupo le dice Ido Águila Ido Águila está embarrado hasta la coronilla en medio de este escándalo y ya no solo basta con haberlo sacado del Consejo de la Magistratura sino tiene que ser denunciado y tiene que ser puesto ahí donde corresponde y tengo la impresión que todo este tráfico de influencias debe concluir en un asunto que tiene ojalá que ser esta vez de alguna manera ejemplar es decir sancionado para que no se vuelvan a repetir estas historias lamentables hay varias otras cosas que comentar el fin de semana pero esas me parecían que eran importantes la otra en la atención ejecutiva del Congreso que a mí me llama la atención y para bien que el presidente de la República ha ganado la iniciativa terminado descolocando a los fujimoristas que la señora Letona sale y quieren boicotear el referendo sale la señora Rosa Bartra que solo podría ser presidente de la Comisión de Constitución claro en el marco de la prepotencia y una bancada que pone a dedo a quien se le ocurre solamente por la incondicionalidad que tienen con Keiko Fujimori y bueno en fin Salaberry que está finteando en la mesa directiva del Congreso y que acaba de sacar a José Chevasco vamos a ver hasta cuánto le dura la escobita nueva y si no estamos frente a una simulación de algo para tratar de recuperar esa imagen que su colega y amigo que es el señor y los dos amigos de Joaquín Ramírez Luis Galarreta se encargó día a día pulso a pulso a traerse abajo son las 6 7 y 29 minutos de la mañana voy a una pausa regreso en un ratito hago nuestro recorrido por las regiones y empezamos con las entrevistas que tengo previstas para esta mañana vuelve un ratito hemos presentado el editorial con Glacier Testa